Este es un tema muy especial para ustedes, el número que nos dice, se llama Vamos a hablar damas y caballeros, el tema está listo Se llama la cansa de la tristeza Algo de lo nuevo, sonido de la raza, dulcino de braille, hermano Zarea, ritmo de cumbia, sí señor Venga, somos de cumbia Oye, que se llama la colisa Isabel Para la señora señorita García Ramírez Para Jesús Flores 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 Salud para Marco Antonio y Juana Ellos son papás de los festejados Marco Antonio y Kimberly Este es un tema muy especial para Jeffrey Orea Este se va a Nueva York Allá en el front Este es un tema rico Cupia Cupia sabrosa Esta noche para la amiga Petra Sabrosa De cupia ¿Dónde la gente trampa, guerrero? Allá nos vemos próximamente Próximo 17 de Don Piotre Aniversario Sonido escándalo Allá nos vemos con sonido máster Armando Moutle Vamos Cupia Toda la gente de Chinapa, guerrero Sonido travieso Petalote presente La gente de guerrero Esta es la empresa Sorfeo Records Cholucha Cholucha Dile entre vida y la muerte Entre la guerra y la paz ¡Saludos! A los gigantes de Turcico Gerardo Records Sonido Sonido Atlix Carmito García Quiero verlo Producción La gente de Barrio Santa Cruz Esta noche Esta noche Este soy yo Allá para Gerardo El Canty DJ Raro Allá en el box Toda la gente de Sonido ilusión Para Tico La gente de La gente de Catrán De Osorio Sonido mágico Y B6 Este chinachito Sí señor Vale Venga 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 Los chucetones Esto se llama la danza de la tristeza Soltiendo la raza Vete los nuevos de los nuevos Es más ilusivo Soltiendo la raza Siempre son los peores récords Esto se llama la danza